Y la primera vez que predico, señores hermanos, está diciendo que aquí ha predicado hermanos, gloria del Señor, muchos pastores, todos los días hermanos, un Dios que no ha hecho con nosotros conforme a nuestros pecados, no ha hecho con nosotros conforme a nuestros pecados, aleluya, por tanto hermanos, podemos decir en esta noche que Dios es bueno, por tanto tenemos hermanos, gloria del Señor, muchas grandes razones y muy poderosos motivos para los cuales estar y ser agradecidos con nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo, amén, o sea que hay motivos en esta noche para sentir, gloria del Señor, gratitud en nuestro corazón porque Dios, hermano, aleluya, se ha acordado de nosotros, aunque nosotros tal vez no nos acordábamos de Él, pero Él se acordó de nosotros, y debemos aprender hermanos, gloria a Dios, aleluya, a ser agradecidos, amén, a dar gracias, cuánto le gusta la gracia cuando hacen un favor, lo agradecemos bastante, cuando una persona, amén, nos hace un favor, como que toda la vida lo recordamos, amén, sí o no, amén, entonces quiere dar gracias, el dar gracias hermanos, el volverse, entonces uno de ellos viendo que había sido sanado, volvió, oiga, qué bueno pues, la gente llega, amén a la iglesia, y vuelve, y sigue, amén y viene. Gloria a Dios, porque la Biblia dice que el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Dios quiere sanar, y de hecho Dios quiere hacer muchas cosas, pero lo más importante que Dios quiere hacer es salvar nuestra alma. ¿Cuántos lo creen? Den un aplauso fuerte al Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió. Aleluya. ¿Y cómo volvió él? La palabra de Dios dice que volvió glorificando a Dios a gran voz. Oiga, o sea, a voz en cuello. Amén. Dando la gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. O volverse, hermanos, con expresiones o acciones de acción de gracias. Gloria al Señor. Nos ha hecho un favor el Señor a nosotros. Un favor, ¿qué digo yo? Multitud de favores.